Gracias. Yo creo que no tardaré. Muy bien, bienvenidos. Voy a ir a la sesión número... Ah, es una para cada uno. Sí. Más que una. La sesión número 13 de Hacienda y Patrimonio. Aplinar la porción de la gente. ¿Me gusta? ¿Puedo hacer la porción? Párate la porción de 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 la porción. ¿Puedo hacer la porción de la porción de la porción de la porción de la porción? Propuesta de orden del día y en este caso aprobación. Punto número 3. Asunto relacionado con la contratación de una agencia de rating para la generación de reportes integrales de la calificación crediticia de Tepanitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 4. Puntos varios. Y punto número 5. ¿Puntos varios. punto número 3 el asunto relacionado con la contratación de una agencia de rating para la generación de reportes integrales de la calificación fielgiticia de Tepatial de Morelos Jalisco y para eso tenemos como invitado especial a Felipe Salazar Correa, director de Enplan gracias por el que adelante ¿Qué tal? Bueno señoras pergúntelo, no sé si nada no sé por qué bueno, el motivo de la reunión es el siguiente es tratar un tema que ha derivado o se ha derivado del contexto en el que actualmente se encuentra el municipio y de una de las noticias que desafortunadamente tuvimos el viernes pasado por eso el tema de visitarlos y convocarlos el día de hoy primero, bueno más o menos explicar un poco el contexto general de nadie desconocido que bueno, nuestra administración se inauguró junto con dos administraciones en el orden estatal y en el orden federal un desfase de dos meses pero que en el avanzar del tiempo esta situación que obviamente trasciende al municipio se ha imponado en un conflicto entre la entidad federativa y la federación para muchos dicen que es un tema personal otros dicen que es un tema político pero al final del día en la calle a pie en los municipios esa no relación afortunada o a lo mejor esa relación desafortunada entre la entidad federativa especialmente el gobierno del estado y la federación el gobierno federal nos ha generado una situación que no es la mejor primero una nueva conformación presupuestal en el tema federal el presupuesto de ingresos de la federación tiene una una conformación inédita en los últimos años de entrada el ramo 23 un ramo que generaba todos los recursos y establecidas para los municipios por los excedentes que se generaban a lo largo del año desaparece en fórmula 4 prácticamente solamente se va para el cariño y en el ramo 20 y 33 pero el ramo 23 era reunido a los municipios a México hacia los proyectos que nos llevaban un estado más o menos era un ramo muy polémico por el tema de los diputados pero al final del día era la única oportunidad en la que directamente los alcaldes iban al Congreso del Estado gestionaban lo mucho o lo poco y se les aprobaban lo mucho o lo poco pero eran recursos que no estaban presupuestados íntegramente en los presupuestos municipales y al final del día eran como los tanques de oxígeno con el cual el municipio Funa Nortal podía hacer una obra más allá de la infraestructura básica y social que genera el ramo 20 y 33 conclusión el ramo 23 desaparece y con ello los municipios se quedan con la imposibilidad de generar ese recurso más para el caso de nosotros nos movió a toda la administración para ir a México a inscribir proyectos que se inscribieron no lo recibieron inscribimos 44 proyectos ¿cuándo? ¿cuándo? el viernes no 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 en noviembre el tema de presupuestal no es que el viernes 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 sí inscribimos todos estos proyectos pero bueno se aproba el presupuesto en México y terminamos viendo que nadie había aparecido porque el ramo a partir de la completita ya no existía en el presupuesto ¿Y eso es todo lo que se cuestionó? No hay nada. No, parece que... O sea, ¿qué tal ha etiquetado? Aparte de 2.000 millones de pesos, fue lo que le quitó... ¿Y la voluntad de la bonita? ¿Esto va a funcionar ahí a no ser... Fue lo que le quitó a aquel estar 2.000 millones de pesos? ¿2.004? ¿2.004? ¿2.004? ¿2.004? ¿2.004? ¿2.004? ¿2.004? ¿2.004? ¿2.004? Entonces, primero viene eso. Entonces, bueno, independiente de saber cuántos proyectos, nos iban a dar a los municipios de Jalisco o no hubo ninguno. Después, en ese presupuesto, aparecen las participaciones federales disminuidas. Ahí están los 2.000 millones de pesos que se reporta a Jalisco. Es menos del 8%. Los tres estados más castigados de México fueron en ese orden, Campeche, Puebla y después Jalisco. Entonces, cuando las participaciones federales están disminuidas, ahorita podemos tocar base con el tesorero para ratificar el tema. O sea, ya TEPA no está recibiendo lo que usualmente recibimos mensualmente. Y eso ya no es pa' una hora. Eso ya es gasto económico. ¿Sí? Y el viernes vino el último arrocazo. Porque el Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad, que le llamamos Fortacev, anterior, subsegur, bueno, pues el miércoles se prendieron las alarmas, porque era un fondo que mantenía el mismo recurso del año pasado, 3.900 millones de pesos que se repartían en 300 municipios. Pero el miércoles salió la noticia de que ya eran 300 municipios, siguen solamente 100. Y TEPA ya no estaban. Entonces, nosotros a través de la presenta nos movimos con el gobernador y yo creo que los otros 200 alcaldes igualmente se movieron. Sí se generó una gran presión a nivel nacional. Y el viernes se ratificaron las reglas de operación. Se publicó en el diario oficial de la Federación. De Jalisco, de los 17 municipios inscritos, solamente quedaron 12. 11. 11. Y para lo que nos toca a nosotros, pues hubo un decremento del menos 50% de ese fondo. ¿De qué estamos hablando? Pero si de cuenta. Gracias a Dios. Al menos. Pues sí, pero cuenta. Sí. Vamos a buscar si nada. Sí, el fondo, bueno, la participación en nuestra etiqueta, en nuestro presupuesto, no había 11 millones de pesos. De los cuales, puramente federales, eran alrededor de 7 millones de pesos. Hoy, en vez de 11, 7. Entonces, de esos 7, de esos 7, a nosotros nos va a tocar meter como 2 y medio. Entonces, la Federación, pues nomás nos va a mandar entre 4 y medio y si bien no va a 5. Entonces, en bruto, fue menos 50% en un tema por lo más sensible, que es la seguridad. Entonces, sí traemos 3 cruces que obviamente generaron una situación en la complicada. Sin recursos extraordinarios, gasto corriente recortado y el tema de la seguridad igualmente normal. Obviamente que a través de la Presidente, pues hemos recurrido a Ciudad de México con el tema del gobierno federal, a Guadalajara, el gobierno del Estado. Y son solamente 3 cosas las que nos dicen. No sé si nos atienden, pero muy malas gentes nos dicen que nos dicen ser muy creativos, que se va a tener lo que el esfuerzo propio logre y que la ayuda existe. En castellano es así y la ayuda externa está en duda. Que parte del gobierno del Estado, que es lo único que se nos dijo y es el motivo de la reunión. La única recomendación es, tenemos que tener una garantía para ayudarnos. Si ustedes recuerdan en los medios, el gobernador Enrique Alparo, también al mismo tiempo que aprobaba su presupuesto, él etiquetó una línea de crédito de 6 mil millones de pesos para el gobierno del Estado porque, pues él sí sintió lo duro y lo tupido desde un principio cuando le han importado su presupuesto. No se significaba que el gobierno siga el deudar 6 mil millones de pesos, sino al final del día habría la posibilidad de poder pagar ese dinero. Ese dinero no para el gobierno del Estado, sino también para proveer a los municipios. Y en ese sentido nos dicen que nos van a ayudar solo si tenemos una garantía. Y para ellos la garantía significa el aval de un ente externo, ya no es la Contraloría del Estado, ya no es la Auditoría Superior de la Administración, sino una calificación crediticia de una agencia de rating. Hoy a nivel nacional está muy de moda por todo el tema nacional. Y al final del día es un aval de un organismo internacional dedicado a esto a ver cómo están las finanzas de un municipio preso al gobierno nacional. Y bajo esa calidad les va a dar la calificación a los municipios en esa medida el gobierno del Estado que nos ayudará en lo particular. ¿Qué es una calificación crediticia? Y es muy pertinente exponérselos. Primero, es una puntuación que otorgan agencias especializadas para calificar la situación financiera de un municipio. Más de ellos sirven para seis cosas. Primero, transparenta la solvencia de un gobierno. Dos, disipa dudas sobre la situación económica, en este caso, de un gobierno municipal. Tercero, informa desde el punto de vista regulatorio sobre el nivel de riesgo a subir. O sea, qué tan comprometido está en este caso de Patitlán. Cuarto, orienta desde el punto de vista del mercado a los diferentes agentes económicos para la posible atracción de inversión nacional u extranjera. Quinto, apertura a recursos federales y de financiamiento. Y cinco, obliga a hacer ajustes en los aspectos de miles de las finanzas de un municipio. En pocas palabras, ¿por qué unos sí tienen calificación y por qué otros no tienen calificación? ¿O por qué esto no es un requisito ordinario? Porque finalmente, esto es un agente externo, se le tiene que contratar para que te califiquen. Pero la mayoría de las empresas y los gobiernos, pues no gusta que les inventan hasta el patio y les digan cómo están, y menos que se haga público. Sin embargo, hoy para el gobierno del estado es bien importante que los municipios que van a ser susceptibles de ayudar, mantengan unas finanzas sanas, abiertas a la discutimio común y con este caso con las fuerzas políticas, que se acaben los temas de que si la nómina, que si la deuda, que cómo estamos, que qué tamaño es el gasto corriente, para que ahora sí, con este avalo, el gobierno del estado puede entrar a echarnos la mano. Estos son algunos de los temas, no se ve bien, perdón, que evalúan las diferentes agencias de rating. Primero es la economía y el estado social, todos los indicadores externos, después las finanzas públicas, toda la contabilidad contable prácticamente se evalúa a cinco años para atrás. Todo el tema de deuda pública a cinco años para atrás y la información adicional. En esta parte hay dos puntos bien importantes que se evalúan. Primero, la hacienda municipal en lo que tiene que ver los canales de ingresos de los municipios. Para nosotros hay dos importantes y bajo eso se apalanta el municipio. Derechos y previa. Derechos, ustedes saben, un permiso para una cosa, una licencia. Y el predial, pues es el impuesto a la tierra. Y el segundo factor que se evalúa también muy importante en las agencias de rating es los básicos contingentes hablando en el tema de la base laboral. La nómina. ¿Cómo está la nómina? Y sobre todo, ¿cómo está el tema de los pensionados, de los jubilados? Ellos echan todo en la licuadora, entran a actuar, lo evalúan y generan una calificación. Me detengo. ¿Qué tan difícil es acceder a una agencia de rating? ¿Cuánto cuesta? A veces lo vemos así como lo de la ciudad mar. Puede ser muy lejano, muy lejano. No, hay tres extranjeras. Una mexicana y las tres extranjeras son de mayor reconocimiento. Es estándar a URSS, Moody's o Fitch Rating, son las extranjeras. Y hay una mexicana que es HR20. Fitch, que es una de las más importantes a nivel mundial. Tuvimos a entrar en contacto con ellos. Pocas veces se evalúan municipios. Pero les interesó, en este caso, Tepatitlán. Hicimos una cotización y la contratación de esta agencia cuesta 120 mil pesos o lo equivalente a 24 mil UDIS. Tener un reporte, una calificación de la edad de Tepatitlán, un comunicado de prensa por parte de ellos y el reporte integral donde se evaluarán cada uno de los aspectos. Este reporte es bien importante porque viaja en el mundo. Entonces, la calificación de beneficiar del municipio nos ayuda en lo externo incluso para jalar inversión extranjera hacia el municipio. Una vez que nosotros contactamos a ratings, la Presidenta tuvo a bien generar en este fin de semana las instrucciones a estas áreas, tesorería, catastro, oficialía mayor y a un servidor para visualizar de qué se trata la calificación y cómo lo podemos aplicar para en lo más pronto posible mostrarse al gobierno del Estado y hacer que nos echen la mano en la situación, la perdiente en la que estamos. ¿Cómo está Tepatitlán para recibir la calificación? Y esto es bien importante que ustedes lo conozcan. Primero, quiero decirles que sin afán de hacer coja, ya incluso desde diciembre, ustedes como regidores lo deben saber, Tepat fue el único municipio que no pidió ayuda al pedirnos del Estado para cumplir sus compromisos de diciembre. Eso se tiene que reconocer porque nos apretamos un poquito el cinturón, pero no tuvimos problemas ni para minarnos, ni para no minar, ni para todo eso. Todo el resto de los municipios. Que Chema no durmiera, es cierto. Que Chema no durmiera, es cierto. Pero bueno, entonces tenemos una situación contable ordenada, prácticamente cumplimos con todo para echarnos a andar y que vengan a calificador. Nos faltan algunos manuales de procedimientos y sobre todo están muy casados en el tema de noticia y a mayor, en algunas dependencias, pero sería nada más eso. Donde sí encontramos, y cuando nos metimos a ingresos, ya que se lo digan, encontramos un sistema recaudatorio incipiente, ¿sí? ¿A qué voy? Ya habíamos recorrido, hay dos canales de ingresos, licencias y previario. En licencias nos va a venir, relativamente nos va a venir, pero en previario, si bien tenemos una tasa de cumplimiento alta, el tema es que a lo largo de los últimos 10 años, el municipio no ha ido, por los que ha ido por año, no paga. Entonces tenemos, sí 29 millones de pesos en que le pasa a nuestra ley de ingresos, pero tenemos ahí una cartera vencida, resagada, alrededor de más de una década. Y por ello se ha generado un problemita, que ahí sí no podremos llegar a la calificación directa, porque si no merecería una observación y, a lo mejor, un decremento en la calificación. Nuestra cuenta pública, y aquí hay que decirlo aquí, ha relegado declarar deudores diversos en español. Nuestra cuenta pública está incompleta, porque no hemos declarado el pasivo que nos genera el resagro del previo. Irónicamente, no las unimos, porque a lo largo de estos años nadie ha querido ir a juzgarlos. Pero el producto es una contabilidad no incompleta, chiquita. Y en el momento en que la contabilidad está chiquita, el coeficiente de participaciones federales no crece. Entonces México no nos manda lo que nos debería de matar. Incluso cuando nos metemos a finanzas, yo le digo a Chema, oiga tesorero, desde hace cuatro no sé cuál es el coeficiente de participación de los... Digo, desde hace más de diez años. ¿Sí? Entonces, ahí es donde la calificación nos va a señalar el tema, pues nosotros ya lo sabemos. Entonces, bueno, entre más eficientes y más recursos federales, y lo segundo, lo que para mí en lo personal es el tema más delicado, la seguridad social y la vida. ¿Sí? Es el mayor problema latente. El tema de retiro, las pensiones, cómo llevamos nuestra seguridad médica, todo este rollo. Por ello, cuando identificamos ahí dos temas, sistema recaudatorio y el tema de los empleados, y definimos una ruta crítica en tres fases para lograr una mejor calificación desde Patinlán y llegar con el gobernador con una calificación digna. Primero, es revitalizar las finanzas propias del municipio y hablamos en dos aspectos. Primero, generar una gran base de datos de durada, actualizada, de Catastro y de Azteca, porque ahí también se me pasó decirles que Azteca también mantiene un gran orden, pero también tiene su parte de la vecindad ahí abajo del escritor. Y también se me enteré. Y también se me enteré. O sea, realmente es una cartera vencida generalizada en el municipio. Segundo, recuperar esa cartera vencida, en especial la de Catastro, porque es la más choncha. Segundo, es fortalecer los grandes canales de ingresos del municipio. Y tercero, solucionar el gran pasivo contingente del municipio, las pensiones. Y es ahí iniciar los estudios para asegurar socialmente la base laboral del municipio. Como son dos grandes temas, verdaderamente, Galimplan se nos encargó ir y buscar mejores prácticas. Y en la primera parte recorrimos al Instituto Mexicano de la Competitividad, Alinco, que es una de las organizaciones de mayor prestigio a nivel nacional, y le dijimos, oye, nosotros traemos un tema de cartera vencida en un sistema recaudatorio incipiente. ¿Qué podemos hacer? Y nos dijo, señor, la verdad, la solución, pues no es algo como que ni de mil o medio, ni hay que inventarse. O sea, casi casi que le encuentras en los. Tienes que tercerizar la recuperación de la cartera vencida, porque la mayoría de los municipios cuando tienen un sistema recaudatorio incipiente, en automático estamos hablando que no tienen la infraestructura ni el capital humano para ir a cobrarla. Nos presentaron cuatro casos, ahí los menciono, y lo tengo que decir abiertamente, no ha sido una solución exclusiva de alguna fuerza política, incluso, pues yo creí que no se dieran uno de cada color, para que viéramos que no es algo sesgado para uno. Tijuana, Puebla, Ciudad Juárez, Tlacomulco, han sido de los municipios en mayor caso de éxito a nivel nacional. hay unos que han sido muy ambiciosos como el caso de Puebla y Gran Cruz, pero que para nosotros todo eso es un choncho, les voy a decir en qué consiste. Tercerizar la recuperación de la cartera vencida no significa otra cosa más que contratar a una agencia especializada en recuperación de cartera vencida. Es como cuando nosotros nos marcan cuando te quedas que le beben American Express o cuando bebes el CEL. Hay gente que se llama factoraje financiero que compra carteras vencidas y pues van a cobrar al bolso. Punto. ¿Por qué son especializados? Porque saben cómo tratar a la gente. Porque el que debe de 100 pesos no se le trata como el que debe de 50 mil pesos. Porque hay muchísimas formas de cobrarle hasta llegar a un tema judicial y lo peor que podemos generar es llegar al tema judicial porque nadie gana. El tema es recuperar lo antes posible a punta de recordatores a punta de notificaciones pero de hacerle ver a la gente que se tiene que regularizar. No vamos a cobrar algo inventado sino hay muchísima gente también que deja de pagar porque ellos traen la idea en la cabeza de que después de 5 años que alucinan para escribir. Entonces ahí estamos generando una situación que los que pagan pues mantenemos al resto y los otros pues se quedan un poquito resacados pero a veces con la pretensión de no pagar. Entonces Tijuana, Puebla, Ciudad Juárez, la Comunico lo hizo. En especial la Comunico fue en el gobierno del ingeniero Alfaro. Él lo volvió a hacer en Guadalajara. Ciudad Juárez, Tijuana lo hicieron así como se los estoy explicando. Puebla y Veracruz fueron. La verdad yo me asorré porque ellos hicieron una APT de esto. Una asociación público-privada en pocas palabras se entrepiernaron con una empresa durante los próximos 30 años y le dijeron mira si Juliano no me paga tal día es tuyo tú en ganas pero yo ya mi municipio mi área de apremios no lo quiero porque no sigo para eso. Ellos han generado un nada más les voy a decir algo claro como un paso de tener un presupuesto como de 700 millones de pesos lo amasizaron casi en 2000 millones de pesos porque en el momento en que ya ni un peso se le hicieron el coeficiente se empezó a actualizar y las participaciones federales se generaron automáticamente. Nosotros no iríamos por un áncer no es una base de datos tan grande estamos hablando que el aspecto moroso en la sociedad es alrededor del 25% o sea no le vamos a cobrar a la mayoría del aspecto es un cuarto y verdaderamente el derecho de pagar no le vamos a cobrar más entonces es una manera rápida y eficaz de hacernos de 0 a 100 de un sistema recaudatorio eficiente recuperar el dinero tan pronto sea posible ya vimos donde están los huecos y sobre todo a mí me parece la parte más fina tener una base de datos actualizada donde ahora si vamos a poder cruzar el catástrofe y hasta ¿cuántas veces si se paga el predial pero no se paga nada? o viceversa cuando la base de datos debería de ser la misma en un lado y en otro entonces la empresa como va a notificar pues va a tener que corroborar que esté el medidor y que esté la finca y que si el lote decía que era lote y pues ahorita ya tiene 5 pisos pues también que nos ayuden a hacer catástrofe porque el departamento de la Loneanda pues hace mucho que no nos hace tan dedicados el día a día pero les hace parte de la estructura la segunda fase pues se genera en automático en el momento en que el sistema recaudatorio se afianza empiezan a perder los pesos en el municipio en el tercer tema no recorremos al INPO sino recorremos al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas donde quien lo preside es esta persona Jorge López es una de las mentes brillantes en el tema de pensiones a nivel mundial y es mexicano y le presentamos en el caso de nosotros primero las condiciones en las que el municipio se ha venido manejando durante los últimos 10 años con la gran transición que se tuvo de incorporarnos a pensiones del Estado pero con toda la situación que se generó que no se quedaron incluidos todos que se quedaron alrededor como de 250 a 300 empleados fuera de esa incorporación a pensiones del Estado y posteriormente que pues nosotros no estamos ni en el IMSS ni en el IMSS ni en el Seguro Popular y que pues tenemos nuestra unidad de servicios médicos entonces hacemos ahí como un híbrido y pues nos vamos por seguros de vida y pues el si tenemos la nómina en Bajío pues utilizamos el seguro que nos da la seguridad médica que nos dé el Baj con eso mandamos a los muchachos a yo creo que es a San Rafael o al Teño no sé ellos bueno entonces cuando nosotros le explicamos eso a Jorge pues su frase fue esta aquí se pone dice pues no la creía si dice la nómina de ustedes no es gigante pero tampoco es menor y dice en menos de 5 años el municipio comenzará a sentir que trabaja solo para hacer frente a pensionados y seguridad médica será la situación más alarmante que jamás haya vivido se tiene que actuar aquí ¿por qué? me dice ¿cuántos ya te han comidado? no le dije pues tengo ahí un chaval nos dijo que tiene ya 20 listos para dice mira y hasta yo me acordé van a empezar a jubilar y cuando esos jubilados se mueran las familias van a reclamar que si se pueden ir a esas pensiones a los coñones a los viudos o viudas dije no pues ya me tocó eso dijo sí el problema es que ahorita va a ser 1, 2, 3 al rato van a ser en bloques y después de las viudas vienen las estirpes y después que no te salga una hemodiálisis o un cáncer porque después eso va a ser una bomba de pie dijo tiene que actuar ya prácticamente ahorita traemos 20 pero ya me dice ahora que el próximo año ya van a ser 50 y eso va a ser exponencial entonces en 5 años vamos a tener que haber un cuidado prácticamente el 80% de esos 300 entonces va a ser algo muy muy comprometedor para el municipio por ello pues bueno pues prácticamente aquí la opción es tomar la decisión histórica de incorporar la nómina municipal a cualquier sistema de seguridad social que sobre un estudio tenga la comunión puede ser el IMS puede ser el ISTE o puede ser un fondo privado de pensiones muchas de las empresas gigantes como un BIMBO como la que ustedes quieran no están en el IMS pero participan en un fondo privado de pensiones y eso les permite tener su pasivo contingente encapsulado una vez que tengamos el sistema recaudatorio afianzado con esta tercerización y tercero que se haya tomado la decisión de mudar hacia cualquier sistema de seguridad podemos calificarlos antes la recomendación del IMPLAN es podemos ir pero la calificación va a estar muy malo no tiene caso apretemos donde estamos un poquito débiles la calificación la entregaría en 5 semanas no se necesita hoy en noviembre tener ya la tercerización completada la cartera de la encina ya exprimida no se necesita tener a poner un I inscrito en el IMS o en el fondo X no tan solo decirle a la calificación que ya hicimos ya no tomamos cartas en el asunto en un caso y en otro ya podemos iniciar la calificación porque ellos van a decir que esos dos problemas están sucediendo entonces quiero entender que lo que estamos haciendo es una tradición estratégica donde el indicador propiamente dicho que es el convenio el contrato el acuerdo es lo que nos abre la pauta y se establecerán las metas en el caminaje ¿sí? ¿cierto? sí entonces nosotros por ejemplo decimos ya tenemos a la firma que nos va a evaluar ya es un indicador que a nosotros nos favorece como municipio y ya las metas de acuerdo al análisis que ellos hagan y demás pues irán marcando en avance ¿sí? porque si no no tenemos avanzado eso nos va a salir una planificación ¿cuál es la necesidad ahorita de ya contratar a la agencia sin antes poner las pautas así para que cuando de la agencia tengamos una de hecho las consideraciones son así para conseguir su ruta primero solicitar un acuerdo recatido que autorice la contratación de una agencia de red no no decimos cuál cotizamos finch para saber qué tamaño cuesta no pero lanzaremos la contratoria con la estándar Kursk y Moody's ahora sí que la que fuera más barata en este caso creo que las tres tienen la misma calidad es nada más para darte que si estamos accesibles los ojos rojos donde puedes empezar a actuar para que tu calificación después sea mejor que si no te van a calificar mal aquí tienes que empezar a apretar en externo a las minazas a dónde se te está yendo el dinero por qué no estás actuando bien para que después cuando te dan los ojos rojos después empieza la calificación sino ahí le va nosotros ahorita procuramos que nos generen el acuerdo para contratar no hoy mañana contratar nada más autorizar contratar que nos la damos a contratar una vez que ya hayamos iniciado acciones en los dos temas oigan los bien que uno nos amerita menos un escandajón en calificación y el otro dos ya ven que la calificación es A A A más uno BB menos así sucesivamente entonces cada escandajón nos cuesta no dinero nos cuesta calificación y tener por ejemplo bueno pues díganle nomás a TENES como le fue o sea ya la tornaron ¿no? y Fitch fue nosotros por ejemplo si generábamos un BB si no nos mostramos un sistema recalatorio interesante o esta fuga de alguna cartera de encima y viene y viene pero y no más si decimos que no tenemos lo de las pensiones pues nos vamos a avancer entonces nosotros nos queremos evitar la pena y que las recomendaciones vengan sobre las cosas que si podemos que no nos dan un impacto mayor en la calificación pero que podemos corregir ahorita ya identificamos dos que nos costaría mucho en la calificación pero antes de llegar a la calificación nosotros también solicitamos otros dos acuerdos de cabido primero contratar una empresa especializada para la recuperación de la cartera de la medicina ¿cuál? esa sería primero sí esa sería primero segundo girar las órdenes oficiales para que presente a la brevedad el diagnóstico de a dónde nos convente a mudar a list a un fondo privado cuando éste suceda y ésta suceda que vengan a la calificación sí Juan o sea pero primero si vamos uno dos y tres donde te diga aquí estás hallando estos cargar para empezar a manejar y después para la medicina si no nos va a reformar o sea es como si te presentas al examen de estudiar exactamente sí nosotros hicimos ese scouting interno hicimos dos temas oye que lo de los normales por ejemplo una de las cosas que mejor califica es si se si se tiene el sistema de comunicación de contabilidad contabil lo tenemos esencial o sea para nosotros es una muy engorrosa y todo un tema diario bueno el principio es que no lo tienen y la recomendación es contármelo y cuéntame es bien eso nosotros ya necesitamos en esas cosas o sea en esas vamos muy avanzados en pensiones también no dudo que algunas cosas podamos corregir y todo es perfectivo pero el tema para nosotros son los 300 cristianos que no tienen nada que no tienen la verdad no no hay de todo ese es el problema hay muchos que no van a necesitar ok para la medicina si son necesidades hace 10 años más de 50 años ok los que no tenían más de 70 años ah si hace 10 años hace 10 años entonces estamos hablando que esa gente pues mínimo tiene 61 años pero nosotros tenemos ampliados más de 70 si hay que ser mucho hay ya un avance en lo del INSS investiga que no se siente mayor con la vida ya hay un avance ¿verdad? si cuando apareció este tema obviamente nos estamos con Chabón y él ya en la industria un lápiz muy serio con el INSS a partir de la educación de la educación pero también desde hace 10 años se hizo el estudio para entrar porque fue en la administración de don Miguel fue el último punto que yo presenté para entrar al seguro social y se aprobó por unanimidad desgraciadamente cuando entró Ceci hicieron el estudio y ella vio que no convenía pero pues Jorge por ejemplo nos dice mis administradores no sé cuánto va a salir cuánto le va a salir el INSS pero ni de pena es lo que le va a costar en el futuro o sea ahorita no es tan bien porque vamos a pagar eso y pues cualquier número es mucho pero digamos tres años o cinco va a ser nada y yo tengo una hora ingresando al INSS desaparece servicios médicos municipales o cómo se funciona no no precisamente no porque toda la gente que no puede entrar al INSS porque hay hay casos que no te permite como ya enfermedades congénicas edad avanzada hay muchos casos y ahí para ese tipo de personas tiene que ser pero se va a reducir claro la verdad si si no si tú no estás en el chiste que tengo que ser un porcentaje si entran el 80% y quieren el 30% pues nada más nada más si la gente se va a hacer por ejemplo si yo entré al INSS yo ya lo podría hacer ya no perfecto si eso porque hay que especificarlo en la sesión hay que especificarlo cuando se toque el tema para que se vea cuál va a ser también el bebé quiso le va a bajar mucho el tratamiento en ese tema aunque lo vas a gastar al integrar ahorita aquí lo pertinente y se los digo si abiertamente con estos dos acuerdos ninguno es vinculatorio hacia nosotros como director presionarnos para trabajar el diagnóstico se les va a presionar o sea lo mejor la ruta es el ISTE puede pasar y vamos a valor las tres ustedes van a tomar una decisión en el tema de la cartera vencida creo que pues realmente es nada más elegir a la empresa y adelante pero este tema del fondo preparado de pensiones del ISP y del IMSS pues obviamente con todas las consideraciones las modalidades que se juega en el IMSS son dos por ejemplo para el tema gubernamental qué quedaría afuera qué quedaría adentro y obviamente la contrapropuesta de que si nos vamos a mudar a algún sistema de seguridad social pues el propio rique me amarse porque si no de dónde vamos a sacar el dinero no no se trata de esto de engordar más la batita sino al contrario de ser más eficiente y generar las economías aquí el tema real son los que están a la buena de Dios y a la vuelta de ustedes si suele un cáncer cabido echenle la mano al muchacho o a la persona ese es el tema realmente las pensiones yo les voy a hacer si se roban las pensiones están bien las pensiones son una jore mudarse de pensiones del Estado a otro lado pues ese no es el tema aquí el tema es la seguridad médica de los de los trabajadores que está pues en nuestra zona ahorita pero que en algunos está muy vulnerable y nos puede impactar financieramente el municipio entonces la recomendación es generar estos tres acuerdos con el condicionante de que hasta que esté este firmado y trabajando y este contemplado y decidido ir por la calificación bueno también hablabas de que van a calificar cinco años atrás ¿qué beneficios tendríamos para calificar cinco años atrás? de hecho son cinco y cinco de la por ejemplo uno de los hallazgos que también nosotros tenemos y la verdad de esto nos va a ayudar a la calificación es de que el municipio tiene estudios actuales la administración anterior heredó en finanzas y en comerciario mayor un estudio actual proyectado o sea si seguimos como estamos ¿cómo nos vamos a ver en tres años? financieramente ¿cómo nos vamos a ver en tres años? ¿qué hace la calificación? ¿de dónde viene es hoy? atrás o sea ¿qué te generó esto? yo qué les voy a decir pues van a decir el sistema recaudatorio incipiente del día de hoy tus pensiones te generan el día de hoy lo interesante regidora es sobre estos cinco y en este caso habiendo corregido los dos problemas mayores ¿cómo nos ven en un futuro? el tema del pasado no es más bien es el antecedente para poderte proyectar si decides por dónde vas ¿cómo vas a terminar en cinco años? y en este caso si les encontramos una situación de arte diferente pues el escenario va a ser completamente diferente y positivo entonces normal se diría por ejemplo como para todo lo que se manejó mal en administraciones pasadas también finca responsabilidades no no es para rincar responsabilidades es antes de cinco años cuando puedes rincar responsabilidades si no acaba y es nada más para un estudio para saber qué estaba mal y mejorar pero no para rincar responsabilidades anteriores de cinco años no eso ya sería más bien la unidad superior del estado o la de la federación y la contraloría del estado que en esta la socialización si los procedimientos de dos mil dieciséis están iniciando es el desastre de los dos años pero aquí aquí realmente nos serviría para saber qué estaba mal que lo sabemos o sea ya sabes que esa es la recaudación y cómo y cómo se proyectaría si lo tuviera o si se hubiera hecho en cinco años no nada y si sí lo hacemos antes de la calificación o más de tiempo así lo ha dado que vamos a cambiar la idea y que tú ni quieres que se me va a recaudar a un poco aquí se le da pero hay que producir esas crisis externas en la recaudación en los cinco horas y son dos pesos están fregando hasta que consiguen sus dos pesos y en ese segundo de poquito imagínate las fugas que hay y lo que llegas a recaudar que tú a veces estás sobre el ojo sobre lo mayor y lo mayor te sigue dando y cuando tú si las dos empresas estén más visuales desde los dos pesos hasta los doscientos mil o dos millones que se ha abrazado pero ellos están recaudando todo y a veces recaudan una mayor cantidad y uno no uno se fija de que no voy a gastarme por los dos pesos que me deben si es de manera y entonces sobre el de cuatrocientos mil pesos y el de dos y dos y dos y dos lo que podrías ver lo que haremos yo sí creo que es necesario que a todos nos regule que todo lo según sus capacidades de la decisión porque si tienes saldo de la decisión Pax porque debes de estar y puedas que el municipio pueda generar mayor seguridad en cuanto a tú no hay además con chistes ahí con la empresa no hay compañerismo no hay cuates no hay familiares no hay nada perdóname no soy yo es el maestro cobro al pared ya para el ponche mira ayúdate y si y si y bueno y así y entonces no lo haces con la ley cuando lo haces externo se recauda para con tu pared yo creo que es lo mejor porque si es lo mejor porque si lo necesitan y yo creo que también corriendo para un seguro social o a otra empresa debemos de ser realistas como decías ahorita a lo mejor mal que mal podemos estar pagando por ejemplo que en el parto les ayudamos con una parte a las señoras que están en el hospital o algo pero teniendo la gente sus recursos no van a pagar nada no hay complicación y de verdad ahorita a lo mejor hay como pagar pero en un futuro no va a haber si hace 10 años no se hubiera tomado la decisión de verdad que fue casi casi contra el viento y marea haber puesto pensiones ahorita tuviéramos 1500 personas que estuviéramos tardando con la atención de 1500 no y si por ejemplo sin un reno sin un artigo si no por eso se puede tener con empresas pero no 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 como quedaría entonces el primer punto para bueno pues ahora si son los cuales son tres acuerdos yo me diría el primero como dice la dirigida la luchita un acuerdo de camino que autorice iniciar el proceso de contratación de una empresa especializada en recuperación de carterales y ¿por qué nos autorizamos a iniciar? a mí no vimos eso hay dos modalidades en el mercado hay unos que te cobran como una cuota fija X y después entre el 25 y el 35 que recuperan la otra modalidad dice y una vez recuperando ya no siguen cobrando porque hay dos modalidades una es que una vez recuperando tu cliente vencido va hasta ahí y otra es hay otra que te cobran un gasto pero siguen durante no sé de determinado tiempo que este cliente es el mío que yo te voy a querer y siguen un procedimiento adelante ahí abajo primero una fija no sé y del 25 al 25 y se autocobran pues hay otra que es el nótico pero del 25 hasta el 40 y ahí después vienen las letras ciencias cliente recuperado cliente entregado que es lo que nosotros queremos hacer y ir acortándoles o sea hacer cortes bueno hacer un un simulacro a verasme cortes tardan 4 meses y cuando veamos que la cartera vencida es manejable para nosotros ya cuando quedó el resagro muchas gracias porque la capacidad de hacer cortes sí porque ellos te explican que una vez que ellos empiezan a recuperar esa gente es igual de difícil entonces necesitan como que el mismo manejo que ellos siempre llevan tienen su técnica o su psicología o ya saben cómo le lograron cobrar y ellos siguen cobrando durante un tiempo para estabilizar la y también los aficionados para no quedarlo puede ser hay más las condiciones del contrato pueden ser 12 18 24 meses o lo que vaya en la administración para regularizarlos porque nosotros vamos a ver también o sea ya después de este ejercicio de 2019 probablemente nos vamos a tardar para recaudar lo 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 ha pasado unos 5 años o nada más lo de este año no todo ¿cuánto tiempo es lo que permite la ley? no 5 6 5 ¿cuánto tiempo? ¿sobre notificación? ¿prescripción? sí no nada por para nada más 5 años es lo que permite darle no se puede ir más allá entonces ¿se autoriza iniciar el proceso de contratación a una empresa privada para recuperación de cartera vencida del H&M? para no para intervenir los deudores diversos de la policía en este banco tal vez se llama la deudores diversos ¿cuánto tiempo va a decir? a ver otra cosa ¿contratación de una empresa especializada en recuperación de cartera vencida ¿una empresa privada? ajá sí ¿y qué más? una empresa privada especializada ajá en recuperación de cartera vencida ajá ¿en recuperación de cartera vencida? para intervenir sí los deudores diversos de musica ese sería el primer el primero o segundo el solicitor de acuerdo de camino que solicite oficial de mayor no, pero no sería así la ley se autoriza solicitar oficial de mayor ajá un estudio que presente las diferentes propuestas de los diferentes sistemas de cienfilar suciente paréntesis insiste foto clave con mías a la incorporación de la base laboral que es la música y la base laboral que es la música no, bueno, yo iba a hacer una carta sí no, bueno para que no quede el otro aquí los dos realmente dieron pero eso es 16 contín antes que representan el municipio yo no sé yo no sé qué tan extraño sería esta nueva reunión por los 16 a lo mejor antes de la reunión de camino para que sea más fluido el para que esté muy claro porque si es sujeto es de la ley además que es o sea por qué no sé no o sea por qué la última solicitar un acuerdo de camino que autorice la contratación de una agencia de rating de una agencia de rating para que genere un reporte integral de la calificación que hay que hacer de la calidad ¿por qué es el punto de acuerdo si primero necesitamos que lo no 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 el el para que ustedes sepan la razón a lo que vamos o sea entiendo que recuperar la cantidad de densidad es posible recuperar lo del Ips también es ir a asegurar pero sobre todo que tiene necesitamos la ventilación entiendo pero creo que sería todavía hasta más el que necesitemos ya ya está este proceso ahora sí le voy a decir también y también porque uno está apoyando la calificación y no se echa la mano es que es que el para que para que para que para que entres dentro de su de lo que va para de lo que va a y no para que se te tenga en cuenta para oye es que si llevamos el tránsito para que estamos dispuestos a que nos califiquen todo y que necesitamos que nos pongan en su presupuesto y nosotros presentándolo ya está todo dentro de dentro del cabildo ya se presentó todo lo que se requiere lo que se está compitando cabildo ya que lo solicó iniciar o sea es prácticamente por eso por lo que lo que lo quiere iniciar para que actualizamos algo que todavía no tiene que entrar en el proceso es más bien un procedimiento que está pidiendo el gobierno del estado para que el apoyo te lo tomen en cuenta que te van a apoyar porque vas a estar tal que estoy entrando a la metanxigen es porque creo que voy a que se lo si es importante también que se los comenten a los regidores porque si no van a decir si todavía no tengo la clase y ya estoy queriendo hacer exámenes porque no se debe ser afrontar y nosotros hemos dado muestras de que estamos en todo lo que está solicitando todo lo que está pidiendo el barón somos los primeros que estamos cumpliendo y en muchos casos por ejemplo todo lo que vimos de los informes esto somos punta de lanza somos ejemplos de que si se pueden hacer las cosas entonces bueno a esto que dice la presidenta yo en la discusión explicárselos a todos a lo que no nos dice en la propia sesión a lo mejor con el formato es muy íntimo podemos ver cuatro y media si quieren o lo que en la sesión para que les explique antes ustedes digan lo que yo digo que a las cuatro cuatro quince cuando muy tarde vengamos esto es por esto y por esto vamos a meter este otro punto de acuerdo porque necesitamos que nos tomen en cuenta por esto que de aquí ya venimos nosotros o sea no es porque ahorita lo debemos hacer simplemente para que ya estamos avanzando ya no así creo que porque estamos por lo que sí entonces aquí nos sometemos a votación quienes estén de acuerdo con los tres puntos tal cual como como los dijimos y se repito por favor de levantarse el siguiente puntos varios y clausura la 18 la 18 damos la preciada sesión de funciones del isa de asiento y patrimonio muchas gracias gracias Gracias.